Siempre Vienen a Contar No sé cantar a hablar de mí Acabas a buscar volar Y en el interior no fui Yo te aseguro que yo no fui Son puro cuentos que hay por allí Tú me tienes que creer a mí Yo te lo juro que yo no fui Si te vienen a Contar No sé cantar a hablar de mí Acabas a buscar volar Y en el interior no fui Si te vienen a Contar No sé cantar a hablar de mí Acabas a buscar volar Y en el interior no fui Yo te aseguro que yo no fui Son puro cuentos que hay por allí Tú me tienes que creer a mí Yo te lo juro que yo no fui Yo te aseguro que yo no fui Son puro cuentos que hay por allí Tú me tienes que creer a mí Yo te lo juro que yo no fui Ay, tú me tienes que creer a mí Yo te lo juro que yo no fui Enciende la cara de yo no fui Yo te lo juro que yo no fui Con esta historia y lo vi Yo te lo juro que yo no fui Ay, tú me tienes que creer a mí Yo te lo juro que yo no fui Soy el marido Ay, tú me puedes ver Ay, tú me tienes que creer a mí Ay, tú me tienes que creer a mí Yo te hembre Ay, tú me vas a darle más Qué Rocha El marido Ay, tú me vas a llevar Y peiper El marido El marido ¡Suscríbete al canal! Yo te lo juro que yo no fui, si te lo dices que yo no fui, yo te lo juro que yo no fui, ay tú me tienes que esperar a mí, yo te lo juro que yo no fui.